No me ocultes ni una pereza, ni un dolor, ni una molina Y no me digas que no sufres si te estoy viendo llorar Ven si yo no he terminado, si en cambio la veronía Con el mismo pensamiento, con que vas a confesar Ven si yo no he terminado, a quien viente quiere Y a quien nunca te engañe, y a que si fuera bueno No perdona tu culpa, como Dios te perdona 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 Que la princesa que no que tus ojos no Canta tu voz Tu andaluz me mira Aunque tú te calles Yo sé los secretos de tu corazón No cierre los ojos Bate en el lluvio Si es que entre nosotros todos se acabó Mírame Mírame Si le decís Que de nuestras cosas no seré nadie 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 Que llego No cierre los ojos Bate en el lluvio Entre nosotros todos se acabó Mírame 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 Que llego Que llego Canta tu voz Canta tu voz